¡Suscríbete al canal! La falta de recursos en el sistema de salud pública obligó al personal a decidir quién podía vivir y quién no. El valor de la vida no puede relativizarse en función del dinero. El derecho a la salud digna debe estar consagrado en la constitución que escribamos. ¡Suscríbete al canal!